Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, ahora les traigo otro video de la serie de 5 consejos útiles que como ya saben son totalmente aleatorios y sin ningún tema en particular, pero que se que por lo menos uno de ellos les servirá mucho, así que sin más que agregar veamos cuales son. De seguro que muchos de ustedes se pueden identificar con esta imagen, el mueble debajo del fregadero de la cocina llenos de productos de limpieza y demás cosas y sin casi nada de espacio para poner nada más, pero no se preocupen que la solución es muy sencilla, solo compren uno de estos tubos que traen resorte que se usan más comúnmente para poner cortinas en la regadera y ajustenlo lo más alto que puedan en su mueble, tal como se ve en el video, de esta manera podrán acomodar todas las botellas que traigan a Espresor y aparte de tener mucho mejor organizado, ya tendrán más espacio para otras cosas que también usen o que las quieran tener más a la mano. Como lo pudieron ver en el video de como hacer una alacena vertical móvil, tuve que mover mi refrigerador para hacerlo y a la vez quite varios magnetos de tiendas y demás cosas que tenía pegados, pero muchos de ellos no salieron tan fácilmente y quedaron pegadas como las estampas de estos y con un simple trapo no se quitan tan fácilmente, así que solo tomen su WD-40 que les recomendé en un video anterior y échenle un poco en la parte donde se encuentra lo que quieran quitar. Como lo pueden apreciar ya al pasarle de preferencia con una esponja para trastes que traen esta fibra verde, esto sale casi de manera inmediata y sin casi nada de esfuerzo, así que si llegan a tener este problema no duden en usar este lubricante ya que lo sacará del apuro y lo dejará súper limpio. Por lo general todos tenemos algún florero como estos donde la boca del mismo es muy angosta y es muy difícil de limpiar y la verdad se ve muy feo que traiga manchas o demás cosas que se le pudieran quedar ahí dentro, pero con este consejo les será más que sencillo limpiarlo. Así que solo tomen su recipiente y viértanle un poco de arroz, la cantidad dependerá de qué tan grande sea su florero, pero con un puñito será más que suficiente. Después échenle un poco de detergente para trastes y un poco de agua, ahora ya solo agítenlo varias veces que yo en este caso le eché demasiado jamón y por eso le tuve que pasar un par de veces más, pero ya que lo terminen de agitar o vean que removió toda la suciedad que tenía dentro, lávenlo por fuera y enjuáguenlo. Pero como lo pueden apreciar queda súper limpio y con algo tan fácil como un poco de arroz, agua y jamón. Ya solo déjenlo secar para volverlo a usar. ¿Tienen algún paquete pero las cosas que quieren mandar quedan muy sueltas y se están golpeando con cualquier movimiento que pudiera terminar dañándolos? Pues si no tienen papel de burboja o simplemente periódico o demás cosas para protegerlo, con esto podrán salir del apuro. Solo tomen unas bolsas resellables y ábranlas un poco en uno de los lados para después con un popote inflarla lo mejor que pueda, para que al cerrarla tengan una bolsa de aire que usan comúnmente todas las paqueterías y así proteger sus cosas. Hagan cuantas necesiten y para asegurarse de que no se salga el aire solo sellenlas con un poco de cinta adhesiva tal como se los muestra. De esta manera ya que las terminen tendrán algo como esto. Ahora ya solo tomen su paquete y acomoden las bolsas de manera que lo que lleven adentro no se mueva y quede protegida de cualquier impacto o movimiento que pudiera tenerla transportada. Ya solo cierren su caja y estará lista para enviarla a donde la quieran mandar. Y claro que no podíamos dejar pasar desapercibido el día de San Valentín, así que aquí tienen un pequeño consejo sobre cómo hacerle un detalle a la persona que quieren. Si a su ser querido le gusta mucho leer, pueden tomar un clip como el que les muestro y formar un pequeño corazón. Solo tomen los dos extremos de este y dóblenlo hacia adentro de tal manera que les quede una forma semi triangular a la que se asemejará a un corazón tal como el que se ve en pantalla. Ya solo busquen alguna tarjeta como yo en mi casa una que tenía de los fungos que colecciono y pónganle la frase o dibujo que ustedes quieran. Ahora ya solo pónganlo en la página en donde se haya quedado leyendo y pongan el clip agarrando y separando la hoja. De este modo y como lo pueden apreciar, se ve perfectamente la forma de un corazón, que les aseguro sorprenderá y encantará a quien se lo den. Recuerden que lo importante de estas fechas no es el regalo, sino el detalle y que pasen del tiempo juntos. Así que de parte del canal como le hago, esperamos que la pasen de maravilla en este día de San Valentín. Como lo pudieron apreciar, estos fueron los 5 consejos que les tuve en esta ocasión y que sé que por lo menos alguno de ellos les será muy útil. Así que díganme en los comentarios si es que les sirvieron y cuál fue el que más les gustó. Como ya saben, si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like a la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les hayan gustado estos consejos. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.